Little People. Es la hora de un nuevo descubrimiento. Maggie y todos sus amigos están pintando un mural para dejar bonita la ciudad de los descubrimientos. ¡Te toca a ti, Sara! Solo tienes que pintar en este mural lo que te haga más feliz. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Qué es lo que me hace más feliz? ¡Oh, Lucky, ya lo sé! ¡Los dulces que tanto me gustan! ¡Oh, qué ricos! ¿De aquí, Walter? ¿Pero quién se encarga entonces de vuestro taller? Los coches están arreglados. Las ruedas hinchadas. ¡Queremos ayudar! ¡Está riquísima! ¡Gracias, Jackie Walter! No puedo imaginarme nada mejor que venir a la panadería por una rosquilla. A no ser que la rosquilla viniera a mí. ¡Oh, una rosquilla que va a... ¿Estás pensando lo mismo que pienso yo? Si estás pensando en lo que estoy pensando, pienso que sí. ¿Rosquillas a domicilio? ¡Jack y Walter han hecho mi deseo realidad! ¡Pero hay algo que me hace aún más feliz que eso! ¡Cantar! ¡A la vaca ordeñaré, al caballo montaré. Tú no puedes relinchar y aunque no sabes mugir, muy bien me haces sentir. Me traerás la pelota aquí. ¡Eres fiel y leal! ¡El mejor eres para mí! ¡Tenerte es genial! ¡Cuando el cielo es muy triste y gris, tú me llenas de luz. Todo lo haces pensando en mí, mi amigo eres tú. ¡Nunca tienes que intentar algo aparentar! No hagas oink ni hagas mu, solo ladra como tú, pues más me va a gustar. Junto a ti siempre jugaré, todo ya nos unió, porque no te abandonaré, como eres te amo yo, como eres te amo yo. ¡Te quiero! Sí, cantar también me hace muy feliz, pero Lucky, tú me haces más feliz aún. ¿Lucky? ¡Lucky! ¿Dónde estás? ¡Oh, Lucky! ¡Has traído nuestras fotos! ¡Esto me ha dado una idea! ¡Es precioso! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! ¡Gracias a todos! Sara ha descubierto lo que le hace más feliz El perrito al que tanto quiere Descubres que sale el sol y es genial Descubres que un mundo hay en cada cual Descubres caballos y jirafas sí Y así nos descubres a ti y a mí Pequeños somos con un gran plan Little people siempre ayudarán Little people los que van de uno a diez Más amigos tuyos son cada vez Descubres a Michael Descubres a Michael Magui va con él Descubres a Sonia En su papel Descubres a Sara Y Edi por ahí Y así nos descubres a ti y a mí Y así nos descubres a ti y a mí